De nuevo con ustedes, gracias DJ Barbarita y también aquí que se dedican en las tardes a poner esa música. Oh, dice ahí la gente de Brasil, que buena canción, que buen tema, gracias por compartirlo con nosotros. Tenemos una entrevista especial, tenemos a un candidato presidencial, un honor para nosotros, Reynaldo Quijada, expuso algunos puntos, ya los vamos a revisar, el ejijo de Manuel Quijada, quería preguntarte por tu padre, él estuvo en el gobierno de Luis Herrera Campins, él era copellano, te viene algo de copellano, si es que él fue, ¿cuál es tu ideal político? No, él nunca fue, él fue el único ministro no copellano, él fue constituyentista también en el gobierno, en la constituyente de 1999 y después estuvo al frente de la reestructuración del Poder Judicial en los primeros años del gobierno del presidente Chávez y después estuvo de embajador en Portugal. Ah, está muy bien. Mira, te quería preguntar también por el tema del aparato productivo, el aparato productivo hay más de un 80% de empresas que han tenido que cerrar, expropiadas, confiscadas, llámalo como tú quieras, Fede Cámara ha hecho un gran esfuerzo, todavía hay algunos voceros del gobierno que le echan la culpa a Fede Cámara cuando queda muy poco aparato productivo y gracias a eso tenemos los anaqueles vacíos, prefieren importar una caja de CLAP que tener empresarios privados produciendo, produciendo además empleo y creando riqueza y subiendo el Producto Interno Bruto. ¿Ha cambiado tu filosofía? ¿Cómo ha sido entonces? Porque tenemos ese plan de la patria que creo que debería de cambiarse, revisarse, cada vez que alguien toca el tema sale despedido, desde el presidente Pérez para abajo, esto ha pasado. No, en política económica el gobierno del presidente Chávez no fue exitoso y el gobierno del presidente Maduro ha sido un desastre total, absoluto, ahí no hay absolutamente ningún tipo de criterio. Yo creo, como te decía hace un rato, que hay que sentarse con el sector empresarial, hay sector empresarial serio en todo el país del mundo, como hay sectores no serios, corruptos. Como en todas partes del mundo, aquel venezolano siempre es malo, estoy de acuerdo. Exacto, entonces tú tienes que sentarte y no esas reuniones que hace el gobierno, que son un show publicitario, no, tú tienes que sentarte, yo creo que un presidente de la república tiene que sentarse para recuperar el aparato productivo, ganar la confianza otra vez, pero no en reuniones con los medios, no, en reuniones cerradas, sector por sector, hablando las cosas claras. Yo creo que hay que, en cuanto a las empresas que fueron expropiadas o intervenidas, hay que devolverle esas empresas a sus dueños legítimos, a menos que hubiese algún tipo de ilícito cambiario. Pero cuando yo denuncio ilícito cambiario, uno dice, bueno, pero ¿quién da las divisas aquí? No es el Banco Central, no es Cadivio, no es Sencoe. Yo, por ejemplo, conozco un caso muy específico que a mí como venezolano me indigna y todavía sentía de alguna manera vergüenza por de alguna manera estar vinculado también, porque yo he defendido cosas dentro del proceso revolucionario, que fue una empresa, una comercializadora, Herrera, hermanos Herrera, compañía anónima, y yo conocí bien, digamos, el proceso. Aquí, cuando se interviene esa empresa, es el distribuidor de productos de consumo masivo más grande del oriente del país. Atiende todos los seis estados del oriente del país. Cuando se hace la intervención, el ministro, el no, vicepresidente Jorge Arreaza, va y dice, y jamás se me olvidará eso, aquí tenía acaparada 50 toneladas de leche de larga duración, estamos hablando de 50 mil litros. Esos son el consumo de dos supermercados grandes. A la empresa, el distribuidor más grande de Oriente. 38 toneladas de arroz. Esos son 38 mil kilos. Esos son dos supermercados. Pero además de eso, yo supe, porque tuve, yo llamé al señor Herrera para solidarizarme con él. No lo conseguí. De hecho, está fuera del país. Una empresa de 30 años de trabajo, de la noche a la mañana, le quita la empresa. Y yo hablé con los empleados. Y los empleados me decían, mira, señor Reinaldo, tuvimos que mover de los siete galpones, todo para un solo galpón, incluyendo el archivo muerto, tuvimos que traer para que el gobierno mostrara que había un galpón lleno de productos. Así es. Mira, de ganar estas elecciones, ser presidente de Venezuela, que es lo primero que haría, ¿serías también un gobierno de transición? ¿Estarías aquí seis años? ¿Cambiarías algunas cosas? ¿Traerías al chavismo democrático? ¿Serías más amplio? ¿Cuál es tu propuesta? Algunas cosas. No, pensé que hay que cambiarlo todo. Esto realmente, el país está en el suelo. Esto es un desastre. Por donde tú lo enfoques, esto es un desastre. Eso, hay que cambiarlo. Pero yo estaba tocando, digamos, permíteme redondear un poco el tema económico. Entonces, primero tienes que recuperar tus fuentes de ingresos. Después, tienes, y por la vía de refinanciamiento de la deuda también, porque bueno, te puedes ahorrar por vía del pago un poco menos fuerte del servicio de la deuda, también te puedes ahorrar. Y eso, como lo ha planteado el sector privado, tú tienes que invertirlo en primera instancia en insumos para reactivar el aparato productivo. Ganarte la confianza otra vez del sector productivo. No darle ni un dólar a una empresa de maletín, ni a un intermediario. No hay ninguna justificación en el mundo que tú tengas que comprarle un intermediario, cuando tú puedes comprarle a una empresa manufacturera o procesadora de alimentos, por ejemplo, directamente. Entonces, esos son elementos, digamos, centrales. Tienes que combatir el inmenso déficit fiscal y tienes que recuperar la autonomía del Banco Central de Venezuela. Eso es fundamental. Porque tú aquí has generado una descomunal emisión de dinero inorgánico, pero una descomunal, que es la causa fundamental de la inflación que sufrimos todos. Y una página web que se desconoce quién la maneja, pero por algo le hacen caso, que es la que maneja toda la finanza del país y por lo menos dictamina cómo está el bolívar dólar. Eso no puede ser. ¿Estarías dispuesto a devolverle esa autonomía al Banco Central de la que habla? Absolutamente. Eso es necesario. Es decir, la moneda que hoy en Venezuela vale cero, porque el bolívar vale cero. Y por eso yo no comparto, digamos, la idea de la dolarización. La dolarización, en nuestra opinión, tiene muchos efectos negativos. Bueno, uno de ellos es que tú pierdes soberanía monetaria, tú abandonas la política monetaria como un instrumento fundamental de la actividad, digamos, económica. Pero, de nuevo, es interesante, incluso a lo interno de la organización, yo le he pedido a la gente que analice lo que sucedió en Ecuador. Es muy interesante para la audiencia que vean lo que un presidente como Rafael Correa, economista, ha calificado la dolarización en Ecuador. Él dice que es uno de los absurdos técnicos, económicos y políticos más grandes de la historia del Ecuador. Y dice también, pero lo grave es que una vez tú lo implementas, echarlo para atrás es muy difícil. Claro, se dolariza. La economía venezolana, sin que lo dictamine nadie, se está dolarizando. Por lo menos a nivel de que te dan un presupuesto, a mí casi todo me está llegando en dólares al cambio del día. Mira, me falta poco tiempo. Quería preguntarte, ¿cómo vas en las encuestas? ¿Qué te están diciendo? Te digo algo también, es que esta es una campaña típica, son muy pocos días. Surge tú dentro de la política venezolana, candidato presidencial, no se ve lo que es la fiesta electoral, donde sale una cantidad de afiches, propagandas. Y tenemos apenas dos meses para que sean estas elecciones. ¿Cómo va? Mira, no, yo no tengo ninguna información. Yo creo que las encuestas incluso no me están colocando todavía. Yo le diría a los encuestadores, bueno, pero comiencen a preguntar también, no solamente sobre los dos candidatos que obviamente son principales, que es Henry Falcón y el presidente Maduro. Te abierto una cosa, yo soy de los que sostengo, no solo que el presidente Maduro es derrotable, sino que el pueblo venezolano le va a pasar factura. Era distinto las elecciones del año pasado. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano, y esa es la percepción no solo, vamos a decir, teórica que tengo, es una percepción del contacto con la gente. En los procesos electorales del año pasado, tú cambiabas al gobernador o cambiabas al alcalde, pero seguías estando maduro en el gobierno. Entonces, vamos a decir, tu voto no tenía una retribución, porque además tú estuviste, y esa fue una estrategia, en mi opinión, exitosa del gobierno, amenazando a la gente. Si el gobernador es de oposición o el alcalde es de oposición, los programas sociales nos van a llegar, nos va a llegar a la caja del CLAP, los bonos, los apoyos, etcétera, etcétera. Entonces, los pueblos a veces son mucho más inteligentes de lo que la gente cree. Cuando ven que eso en sí no le va a traer un beneficio, dicen, no, me reservo. Y yo siento que el pueblo venezolano se está reservando y le va a dar una inmensa sorpresa a Maduro. Bueno, mira, Reinaldo, te felicito nuevamente por dar un paso al frente como candidato. Qué bueno que pudiste venir y transmitir algunas de tus ideas. Creo que tiene que ser un esfuerzo a través de las redes o alguna manera de llevar adelante toda tu propuesta. Te volveremos a invitar aquí con los otros candidatos. Al igual que al presidente Maduro le reitero la invitación para venir aquí al programa o vamos para Miraflores, como él quiera, pero tenemos que tener una objetividad y un equilibrio para que todos los candidatos tengan la misma oportunidad. Es parte de los acuerdos de garantía electoral, la equidad en los medios públicos y privados. Vamos a ver si en los públicos nos invitan. Pero si no vienen, hoy el señor de BTR me pregunta aquí, pero bueno, que a mí me pregunta que por qué no traes a gente del gobierno. Aquí se invitan y entonces quedan con un compromiso de venir y a última hora fallan. Cada vez que yo invito a alguien del gobierno, son algunos y les reconozco que dos o tres han venido, pero cada vez me embarcan. Entonces tengo que tener otro invitado ahí esperando porque generalmente el presidente está invitado para que dé su idea aquí en este programa. Muchísimas gracias. Un placer conocerte. Gracias. Y ya regresamos con más para ustedes aquí en Contoy Pension y Globovisión.